Hoy, México está de luto, Javier López Chabelo falleció a los 88 años. El niño eterno de la televisión mexicana, perdió la vida a causa de complicaciones abdominales. Un personaje que brilló en el cine y la televisión, compartiendo créditos con Mario Moreno Cantinflas, siendo estrella de películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos, pero más recordado por su programa en familia con Chabelo, el cual duró 48 años al aire. Un personaje muy querido por las familias mexicanas, quien llegó a ser objeto de memes por su longevidad, señalando que era eterno, pero esto no fue así. Hasta luego Chabelo, siempre te recordaremos por acompañarnos todos los domingos con tu programa. Descansa en paz. Gracias familias, gracias papás, gracias mamás, gracias cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias a todos. Muchas gracias.